Más exámenes. Tercer día. ¿Cuál es el nombre japonés de Panda? No me acuerdo. ¿Osos negros y blancos o osos monocromos? Creo que puede ser oso negro y blanco, pero... no me acuerdo para nada. Ah... Octavivers, lo que quiera ser. Creo que es osos negros y blancos, pero fíjate, no me acuerdo de una de las preguntas. No presto la mayor atención del mundo a las cosas estas, pero aún así. Creo que son negros y blancos, a mí me suena. Quiero confirmación, el comodín del público, osos negros y blancos. Ah, sí lo es. Menos mal. ¿Qué pájaro se conoce falsamente por la frase en inglés de cobardía de meter la cabeza debajo del suelo? Los avestruzos. Gallinas, efectivamente, y panes. No lo envidéis en Wikipedia, usad la memoria cupón. Aunque no sea Wikipedia, será alguna wiki de persona, pero da igual. Exámenes, día 4. La tía está con los ojos inquietantes de las acciones. ¿Cuál era el nombre del libro de texto Guasán que salió en el periodo Edo? Era lo de la chica matemática. Porque tenía un diálogo con lo de matemáticas, etc. ¿Tú eras la de matemáticas? ¿Nos has dado matemáticas alguna vez? ¿Qué había inventado Napoleón? Efectivamente. Eh, latas. Todo el mundo lo sabe que son latas. Pero no, porque eran de cristal. Fue el otro día. Tampoco hay que echar tanto la memoria atrás. Mejor es que nos dicen las cosas casi el último día. Es fácil de recordar la mitad de las preguntas. Son todas casi antes de los exámenes. No nos explican nada hasta la última semana. Eh, día 5. El loco de literatura. ¿Qué estación utiliza el adjetivo este de fresco? Que era para el otoño, si no recuerdo mal. No, ¿era primavera? Sí, no. Era otoño, era otoño. ¿Qué es la sangre de dragón? Pues efectivamente, la sangre de un dragón. Resina de las plantas, de un árbol no sé cuál. Pero pan o pollo. Nunca lo sabremos. Nos quedará la duda. Último día de los exámenes. Respondes todas las preguntas con facilidad. Las respuestas parece que fluyen de tu mano. Somos listos. Y ya está. Primero es otra vez. Nanako, dame otra cosa de esas de papel. Por fin ha terminado. Hey, sobre la pregunta 8. Che y Yukiko están completamente absorbidas en repasar el examen. Me... Me... hice... Estuve despierto toda la noche, anoche. Estoy listo para desmayarme en cualquier momento ahora. Voy a irme a casa. Nos vemos más tarde. Oye, cabrones, no huyáis. Tengo que subir tu enlace social. Yosuke, vuelve. Yosuke se ha ido. Por fin los exámenes han terminado. Y... Uy, Dojima me va a dar pasta por ello. Hoy es el último día de los exámenes. Ya que no tienes ninguna pista, tienes que esperar a que el asesino haga cosas de asesino. La larga semana de exámenes... Por fin ha terminado. ¿Qué vas a hacer? Pues liarla por ahí. Vamos a prenderle fuego a algo. Que los exámenes se han terminado. Vamos a darle una vuelta al coche, chicos. Vámonos por ahí. Hay cosas que necesitan ser prendidas a fuego. Después de todos los exámenes hay que liarla. ¿Podemos hacer deporte? ¿No estaba lloviendo hoy? Ah, no. Era ayer. ¿Podemos hacer frente? Yosuke se ha ido a su puñetera casa, el desgraciado, mal amigo. ¿Te preguntas cómo le va al pescador? Al pescador me da igual. Está su misión cumplida. Me puedo olvidar de su existencia completamente. ¡Ey! ¿Qué haces en el tercer piso? No es... Está prohibido. Está en el tercer piso. Y tener misiones. ¿Profesora de los ojos saltones? Ah, pues es Kun. ¿Puedo hablar un momento contigo? Hay algo que necesito que hagas. Tengo que pedirte una cosa, más bien. Últimamente... Nada, parece que me salga bien. He estado intentando pensar el motivo. Feng Shui. Tiene que ser eso, ¿verdad? Tal vez necesite mejor Feng Shui. He estado ansiosa... He estado... Inquieta y quejándome... Y todo. No es como soy usualmente. Así que he estado preguntando por ahí. Y algunos estudiantes dicen que eres bueno encontrando cosas a la azar para la gente. Estoy buscando una... Bola de cristal. Eso no mejora el Feng Shui. Eso te hace parecer una bruja ya a estas alturas. ¿Crees que puedes encontrar una para mí? La pondré cerca de la puerta... Principal de mi casa. Estoy seguro que mis problemas se resolverán. Lo que usted diga. Gracias, te lo dejo a ti. Consigo una bola de cristal. No sabes dónde. En... En la mazmorra de Naoto. ¿Qué? ¿Director? Este es el director del 4. Creo que es la segunda vez que lo vemos. Ni te acuerdas de él. ¡Oh! Pues de Skun, ¿verdad? Recuerdo tu nombre ya que eres un estudiante de intercambio. ¿Te importaría hablar conmigo un momento? Ok. A gente joven, usualmente... Dicen que no les gusta... Las... El... El... El pueblo. Pero si me preguntas diría... Que es que no tienen ningún hobby. Si tuvieran hobbies, no se aburrirían. Incluso aquí. He estado aquí desde que era pequeño. Y nunca me he aburrido. Eso es porque tengo una colección. ¿Qué clase de colección? ¿Preguntas tanques? ¿Polecciono objetos relacionados con los tanques? He matado unos cuantos tanques en la mazmorra. Seguro que puedo encontrar algo para ti. ¡No puedo tener... ¡No me canso de ellos! El... El barril del... Del tanque, vamos. El tubo este de... Para hacer payum, payum. Las... Lo de las ruedas. La cadena esta que llevan. ¡Oh, oh, oh, oh! Después de volverme al director aquí, he... He sido capaz... De... He sido capaz... De... Dedicar mi tiempo y dinero a expandir mi colección, pero... Training Cell. Ni idea. Es la única cosa que no he sido capaz de adquirir. Si pudieras... Cogerla para mí... Sería... Estaría encantado de darte dinero de recompensa. No. Una recompensa que el dinero no puede comprar. Sí, puedo conseguirte cosas raras. Podrías encontrarlo para mí y no puedo esperar a que no lo traigas. A ver si lo adivino en la mazmorra de Naoto. Madre mía. Hay un millón de cosas que coleccionan en esta mazmorra. En las otras no había tantas. Eh... ¿Con quién quedamos? Literalmente todas las opciones van a estar abiertas. Podemos quedar con Deportes, con la frente, con Ayebihara. Con Yukiko. Vamos al edificio de prácticas. Es esta Kanji. Kanji. Kanji está también. Kanji quería subir entusiasmado el otro día. Y debería teletransportarme. Veamos si está Adachi. Veamos yo qué sé. Si aquí está todo el mundo. Los Deportes nos vienen bien por el... Por la estadística. Y tal vez debería hablar con Naoto. Puede que esté aunque creo que no la he visto. Puede que esté la vieja así por mirar. Y te voy a comprar los refrescos. Importantes refrescos. Voy a mirar que estén todos a ver si están sonrisas. Mmm... No está la vieja. Debe estar solamente fines de semana de verdad y festivos. Y algún otro día por el azar. El zorro día de lluvia. No voy a perder un día normal sin lluvia. Reis está con la A-Moto. Y si está con la A-Moto no quiere quedar. Porque, bueno, quiere quedar... Pero me cago en el Orange Smash. No hay más. Porque es para conseguir poderes nuevos o recuperar viejos, se supone. Te dan la opción para elegir. He comprado otro Orange Smash. Le he dado para abajo, estúpido juego. Me estás tolando. ¡Ea! Más Orange Smash que tirar por el retrete eventualmente. Mi hermana mayor se pone furiosa cuando voy para afuera. Y... Lo hace real... Se pone realmente en serio. Si has terminado con tus recados, entonces vete a casa. Este... Me dice, es... Grita mucho también. La niebla es bastante interesante. Eh... Hace que no puedas ver nada. No puedes ver nada. Nada en absoluto. Es algo bueno. Es bastante... Bueno. Las misiones están cogidas. Sonrisas también quiere quedar. Sonrisas. Tú subes o no subes o qué pasa contigo. ¿Cuál es tu problema? Tu amistad con Naoki parece que no vaya a aumentar en este momento. Estúpido Naoki. El sonrisas le pasa algo. No sé si he sido yo. Eso era algo que he dicho. Me río de tu hermana últimamente. Creo que no. Es posible, pero creo que no. Es por el consejo de que dejes el instituto. Que era un consejo malo por de cojones. Ahora sí. Eh... Rise... Rise no está, perdón. Yukiko. Puede que Naoto, pero no sé si la he visto. Por si acaso la añadimos a la lista. Deportes. Frente. No sé qué más... Kanji también. No había suerte esta vez. Y por si las moscas os voy a pillar los bichos esta mañana que le den. Y sobre todo, qué cosas nuevas pasan por aquí. Chiquilla precoz. ¡Ey Sota! Sentémonos al lado uno del otro en el autobús cuando vayamos en el viaje de estudios. Pero quiero sentarme con mis amigos. Nooo... Te gusto Sota. Tan... tan poco siquiera que no quieres sentarte conmigo. Bueno... eso bueno no, pero... ¡Bien! Entonces está decidido. ¡Ah! Buen trabajo, chiquillo. Hay bastantes deportes, pero hay bastante Yukiko, así que creo que Yukiko... Cazado mal bichos, pero ya a quién le importan los bichos. ¡Bicho, bicho, otro bicho! ¡Buen trabajo, bichos! ¡Vámonos! Creo que no se me olvida nada. Espero que no. Voy a comprobar si está Naoto. Un segundito, que no la he visto antes. No está. Hoy no está. ¡Yukiko! ¡Vámonos! ¡A nuestras movidas! Ya que tienes a Saki Mitama es bueno y tal. ¡Vámonos! Yukiko parece feliz. ¿Otra vez aquí? ¿No vinimos la otra vez? El templo Tassuime. Yukiko parece... avergonzada por algún motivo. ¿Recuerdas a Kasai-san? La... Las camareras... parece que... le ha contado a todo el mundo sobre ti. Ahora están diciendo que yo debería llevarte a casa. Los adultos son tan rápidos para burlarse de mí. Es... un engorro, ¿verdad? Pero, por supuesto, la familia tiene una posada, así que los invitados vienen todo el tiempo. Tal vez la próxima vez podrías simplemente venir. ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¡Yuki-chan! ¡Oh! ¡Es el alcalde! ¡La gente! De la posada parecían muy ocupados. ¿Estaba pasando algo? ¿Ah? ¡Oh, no! Hoy era... la entrevista para el show de viajes. ¡En televisión! ¡Eso es genial! ¡Intenta! ¡Que parezca Inaba! ¡Que Inaba parezca hospitalaria! ¿Verdad? Ahora es que parezca hospitalaria, ¿verdad? Y por donde se fue vino. Y por donde vino se fue. Lo siento, me tengo que ir. ¿Una entrevista? ¿Vas a salir en televisión? ¿Sabes que nada bueno pasa de salir en la televisión, verdad? Te podrían secuestrar otra vez, yo se lo digo. ¿Vas a salir en televisión? ¿Otra vez? Lleva un kimono. No... Eh... No, no saldré. Pedimos que ningún empleado fuera... ...grabado o mostrado. Entonces, ¿para qué tanta prisa? Parece un show de viajes serio, así que todo el mundo está entusiasmado por ayudar. Pero necesitan... ...que ayude a limpiar, así que tengo que irme ahora. Yukiko parece... ...disculparse. Adió. Ahí está Yuki-chan. Kasai-san, ¿qué pasa? Eh... Vino la gente de televisión, pero no vayas a la posada. Era un truco, la gente era de... ...era esa gente de noticias de lo extraño, del show de noticias de lo extraño. De la otra vez. De a tomar por culo de tiempo. Y parece que te están buscando, así que quédate aquí. ¿Lo entiendes? Oh, ok, pero... ¡Ahí estás! No vale de nada esconderse, futura... ...manager, futura manager de la posada maldita. ¿No os habíais ido? ¿Posada maldita? Sabemos todo sobre ese caso de asesinato. Mayumi Yamano... ...estuvo, se alojó en tu sitio, ¿verdad? En la posada. Y vosotros sabéis... Y os ha... ...sentado mal. Eso os ha venido mal con la caída de los visitantes, ¿verdad? Así que... ...se me ha ocurrido una gran idea. La... El desafío... ...de la manager de instituto... ...renovar la posada maldita. Como... ¿Qué te parece los... Los clientes vendrán... ...a mansalva, te lo digo. Eh... No entiendo lo que... Quiero que tú seas la estrella. Cuando introduzcamos... Cuando presentemos las... ...los baños termales, déjanos... ...grabarte en una pequeña escena... ...de baño, ¿eh? La modesta... ...el... ...servicio caluroso... ...de la modesta manager. Nuestras... ...los ratings... ...las... ...las estadísticas se saldrán del gráfico. Suena como una gran idea. Escucha tú... ...de todas formas, por favor... ...iros... ...no estoy interesado en vuestra... ...cobertura. ¿Lo estás... ...rechazando? Mira, chica. Mira, cría. No... ...sabes el poder de la televisión, ¿verdad? Créeme, lo sabemos. Mira, no te puedo echar la culpa... ...viviendo en el pueblo. Estamos intentando ayudarte aquí. Quiero decir... ...querrás que... ...los patro... ...quieres que los patrocinadores... ...se sequen, como que dejen de ayudar. Sí, vas a ser la próxima manager. Estoy... ...confío en que hagas la decisión correcta aquí. Eh... ...yo... ...no voy a ser... ...las próxima manager. ¿En serio? ¿Ah? ¿Es así? Bueno, tú... ...simplemente dilo y puedo... ...y puedo meterte en algo mejor que... ...dirigir esta mierda de posada. Podríamos llamarte la antigua... ...posadera de instituto. Jeje, ya estoy... ...ya me gusta el sonido de eso. ¿Por qué no me escuchas? ¿Cómo te atreves a decir eso, Yuki-chan? Está bien, déjale decir lo que quiera. Se irá a casa una vez que lo haya soltado todo. ¿Qué demonios? Dices que tu... ...posada... ...ha estado en funcionamiento de antigeneraciones. Pero todo lo que significa es que es una... ...es que es... ...asquerosa y está desgastada. Está en la ruina. La tradición es... ...una cosa del año pasado. ¿No sería mejor si cerrarais? He visto las cosas que servir. Las cosas que servís. Porciones pequeñas... ...servicio decente, pero nada, que destaque. Si queréis... ...clientes... ...no podéis hacer las mismas cosas de siempre. Si no entendéis eso... ...por eso es por lo que apestáis. Vuestras... ...cámareras ni siquiera dan ningún servicio extra... ...salvo que les des propina, eh. ¡Ey! ¡Ya sé! ¿Por qué... ...no haces que todas las... ...posaderas, todas las... ...las camareras sean chicas jóvenes... ...y que hagan... ...menuz de todo el día? ¡Ya sé! Saca el futón y entonces... ...entra directamente dentro, pero... ...de todas formas, como estaba diciendo... ...vamos a darle a... ...tu sitio un... ...poco de publicidad... ...estilo... ...televisión. Utiliza tu cabeza. ¿Quieres? ¡La puñetera boca! ¡No digas ni una sola palabra más sobre nuestra posada! ¿Quién tomaría tus estúpidas ideas en serio? A partir de ahora... ...rechazo ninguna... ...cobertura de tu estación... ...tu canal. ¡Tú, zorra! Así es como quieres jugar, eh. Eh... ¡Mosé de esas palabras! En el... ...horario de máxima audiencia. A ver cómo se siente. No estáis grabando esto. Adelante, como quieras. Entonces responderemos con una queja oficial a vuestros sponsors. A vuestros patrocinadores. ¡Esto no os suena bien, señor! ¿Por qué no estáis grabando esto? Si decís que lo vais a emitir, ¿lo vais a emitir cómo? ¡Ja! Eh... ...he dicho unas cosas increíbles. ¡Ajá! Etcétera. Oh, otra vez. Debería contactar con la posada. Te veo luego. Eh... Me he dejado llevar cuando empecé a insultar a todo el mundo. Era... ¿He sido aterradora? Sí, lo fuiste. Has sido guay. Deberías... ...haber dicho más. ¿Les soltamos a Kanji? Kanji, a por ellos. ¡Ataca! Que hace mucho que no persigues a nadie ni a las palizas a bandas de moteros. Hay que recuperar las buenas costumbres. ¡Sí! Lo has sido. Has sido guay. O... Deberías haber dicho más. Acabas con ellos. Solo ha hecho falta amenazarles. Prácticamente las hemos amenazado con... ...los patrocinadores y eso. Pero... Ha sido guay. ¿En serio? Gracias a Dios. Yo creo que parece aliviada. Ah... Había una época no hace mucho tiempo cuando pensé... ...sería mejor si cerrara. Pero es como mi casa. Es donde... ...toda la gente de mi mundo está. No puedo dejar que cierre. Parece que Yukiko está... ...empezando a enfrentarse a sus auténticos sentimientos. Los cuales no tienen realmente nada que ver con toda la escena suya. Pero da igual. De su... ...mazmorra. Sientes que tu relación con Yukiko ha mejorado todavía más. Y está teniendo que ser un nivel alto. Ocho por lo menos. Ocho es. Tu relación ha llegado a nivel ocho. Ahora mejores personas y tal. Y Yukiko aprende mudón. Eh... No es por insultar Yukiko pero es una puñetera mierda que no voy a usar nunca jamás en la vida ni aunque me obliguen. Oportunidades medias de matar a alguien de una con mudo. Que le den. Fuera. No existe estabilidad. Y ya está. No pasa nada. Just a little longer. Ey, puedes estar aquí un poco más. Mi corazón todavía está bien por hora. Por favor. Ok. Te quedaste... Te quedaste con Yukiko un rato y luego la acompañaste a la posada. Ok. Decisiones. Pronto. Tal vez. Esto es nuevo. Esto es... ¿Hola? Nanako no parece que esté en casa. Nanak. Estoy en casa. ¿Dónde ha sido Nanako tan tarde? Oh, bienvenido de vuelta. Había una carta en el buzón para ti. Hablando de buzón, tengo que ver si tengo tickets para lo de Tanaka. La letra... Está dirigida a Mr. Anime Polleces. Fabuloso. Merece la pena con el hecho de que hayamos hecho que la gente escriba ese nombre. En una carta. Pero el nombre del... Del que lo envía y la dirección no están por ninguna parte. Solamente hay una frase escrita. Impresa. No rescates más. Interrogación. ¿Es de un amigo? Tal vez. Oh, el show está a punto de empezar. ¿Por qué ven la televisión así de lado? No tiene que ser bueno para el cuello en absoluto. ¿Y echan programación infantil a estas horas de la noche? No rescates más. ¿Podría ser un aviso del asesino? Tenemos decisiones para intentar decidir quién nos ha enviado esto, tío. Es evidente. No solamente es una broma. Debería discutirlo con el grupo mañana. Esto es argumento. Y esto es escena anime que no recordaba. Es como si os llevaré a todos a ese sitio, no sé qué. Me he perdido la mitad porque tenía el volumen muy bajo. Pero ha dicho cosas de estar mal de la cabeza, Finn. ¿Le enseñas a todo el mundo la carta que recibiste ayer? No rescates más. Sí, tampoco hay mucho texto, no sé. Se mató. ¿Es un aviso? Tú eres la detective, ¿verdad? Solo quiero confirmarlo. Sin símbolos de puntuación ni mayúsculas. Vaya un cliché. No es esto solamente una broma. La clase de cosas que suelo pasar en las películas. ¿Rescatar? Utilizó la palabra rescatar. ¿Le voy a mostrar esto a tu tío? Todavía no o no planeo hacerlo. ¿Esta conversación puede de alguna forma evolucionar en explicar por qué no? Se lo vamos a decir. Todavía no me queda súper claro. Todavía no. No planeo hacerlo. Total. Que le den. Solo tengo nivel 9 con él. No confío realmente. Aún no. Aunque bueno, está medio empata, pero da igual. Senpai, Dojima-san es de confianza, pero... Podría ser mejor que nos guardáramos esto para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaría por qué recibiste esta carta. Y si te pusiera bajo vigilancia, nuestras manos estarían atadas. ¿Por qué no podemos hablarle de la televisión? Esto va un poco más lejos de enseñarle la carta y decirle, podemos entrar a la televisión y tenemos poderes mágicos. Si esta carta es real, lo más importante no es lo que dice. Es el hecho de que fue entregada directamente a la residencia Dojima. Dirigida directamente a ti. Esto significa que el culpable conoce en gran detalle quién está interfiriendo en sus crímenes. Y de todos nosotros decidió dirigir su mensaje a la residencia Dojima, la casa de un detective de policía. Haría que echaran un vistazo a esta carta en el laboratorio criminalístico si pudiera. Pero aún así dudo que encontraran algo. Es una carta impresa que piensas... Que piensas... La carta es un aviso. Mientras él... Mientras lo que se saca de esto es que... La confianza del culpable de que no se puede utilizar para descubrir su identidad. Así que no es útil decirle a la policía. En realidad, eso haría cosas peor. Sí, de hecho han hecho que lo ha imprimido. O sea que literalmente no se puede ver la letra del tío. No se puede analizar para prácticamente nada. Así que es inútil decírselo a la policía. De hecho, eso haría las cosas que empeorarán. No... Tiene por qué. Cruzar los dedos de que solamente sea una broma. Creo que las chances de eso son pequeñas. Este mensaje es demasiado específico, demasiado perfecto para ser una broma. Creo que las posibilidades de eso son... Pequeñas. Este mensaje es demasiado específico, demasiado perfecto para ser una broma. Pero ¿cómo puede saber tanto el asesino sobre nosotros? ¿Podría estarnos vigilando desde algún sitio? Teddy ha estado diciendo durante un tiempo que, cuando estamos en el otro lado, siente a alguien vigilándonos. Esto son noticias nuevas. Esto no nos lo ha dicho ni Teddy ni tú antes nunca jamás. Espera. Cada vez que íbamos al otro lado a rescatar a alguien. Cada vez que íbamos al otro lado a rescatar a alguien. Nosotros mismos... Vamos por el día. Vamos por el día, por favor. Dejemos este tema ya. Salimos por el día. Nadie nos ve en el canal de medianoche. Es imposible. El canal de medianoche implica que es a medianoche. No lo sé. Parece que nadie más sabe lo que estamos haciendo. No lo sé. Parece que nadie más sabe lo que estamos haciendo. No he escuchado rumores sobre nosotros en la escuela. Incluso las personas que sé que han revisado ese canal no han dicho nada. No he escuchado ningún rumor sobre nosotros en la escuela. Incluso la gente que conozco que ve ese canal no ha dicho nada. El único rumores que he oído es sobre la gente que desaparece. Ya veo. Ahora que lo pienso, cómo funciona el canal de medianoche todavía es un misterio. Dejemos a un lado, por ahora, el hecho de... ¿Qué es exactamente ese mundo? Hay demasiada poca información para continuar. Por ahora tenemos que tener en mente que el culpable sabe quién somos. Mientras todos seamos conscientes de eso será suficiente por ahora. Sí, supongo que no vale para nada pensar en cosas que no entendemos. Que... Nos perdamos los papeles o que nos atreroricemos simplemente por pura especulación. Es lo que el asesino quiere que hagamos, ¿verdad? A lo mejor así no quiere que dejemos de rescatar a la gente y ya está. Yosuke tiene razón. Yosuke tiene razón. No vale para nada preocuparse. O esto podría ser útil. Esto podría ser útil. ¿Cómo? Tú sabrás protagonista. Yo ahora mismo no sé a dónde quieres llegar, pero bueno. Yosuke tiene razón. Yosuke tiene razón. No vale para nada preocuparse. No vale para nada preocuparse. O esto podría ser útil de alguna forma. Enmarcaré la nota y lo pondré en mi cuarto. Seguro que no levantará ningún tipo de sospecha. Esto podría ser útil. Sí. ¿Por qué? Le dices a los otros que tendríamos que esperar hasta que cambie la situación. Está bien. ¿Os importa si cambio de tema entonces? El festival cultural está justo en el lado de la esquina. ¿Qué está haciendo nuestra clase de nuevo? El festival cultural está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a hacer nuestra clase otra vez? Oh, sí. No ha sido decidido entonces, ¿verdad? He oído que vamos a votar pronto. ¿No están todavía reuniendo ideas? Wow, creo que Yosuke acaba de ser golpeado por una oleada de inspiración. Lo cual siempre, 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 siempre es una buena señal. Sea lo que sea, seguro que es alguna locura. Ha puesto mi almuerzo en ello. Hey Senpai, ¿has decidido con quién irás por el campus durante el festival? Mi horario está todavía abierto. Mi horario está todavía abierto. Chico con suerte. Tenía que decir algo. ¡Chico hay algo!